¿Qué tal, biciadetes? Bienvenidos de nuevo al canal Hoy os traigo Bro Royal Bueno, biciadetes Hoy os traigo un juegazo La verdad es que está bastante guapo Estaba en registro previo desde hacía tiempo Me lo he descargado, bueno, me lo descargué hace ya bastantes días Y le he estado dando un poquito de cañita a biciadetes ¿Por qué? Porque es un juego bastante Bastante guapo Tiene muchas cositas Y tengo que desbloquear muchos modos Y este me lo voy a quedar, biciadetes Me lo voy a quedar y voy a estar jugando a él Voy a estar haciendo algún que otro directo Quizás, seguramente En estas Bueno, en estos días o durante Bueno, durante el tiempo, vaya, voy a ir haciendo directos Bueno, biciadetes, pequeño, pequeísimo Tour, arriba a la izquierda Tendremos el perfil, que tenemos un par de cositas Que ya entraréis y miraréis, y luego a la derecha Tenemos el campeonato, que aquí tenemos Nuestros rankings, biciadetes Está bastante bien Luego tendríamos la mochilita esta Que a medida que vamos consiguiendo copitas Nos van dando recompensas Los bros, que se les llama así A los personajes Están bastante guapos Son personajes que conocemos Está Rambo, está Sub-Zero, está Terminator Hay un montón, biciadetes Vale, luego tendríamos a la izquierda Tienda, que ya entraréis y miraréis Que hay un montonazo de cosas Luego tenemos los bros Que ya tengo a estos de aquí Y pues podemos ir consiguiendo un montón Hulk Hogan Robocop Indiana Jones Uno de los cazafantasmas Machete Lara Croft Entre otros Leonidas Tenemos un montonazo, biciadetes A lo mejor van poniendo más Porque aquí vemos unos de próximamente Y quizás más adelante van poniendo aún más Vale, luego tendríamos amigos, biciadetes Que aquí ya podéis comprar Que tengo unos cuantos Vale Por si me queréis agregar Dan Vader Game Porque no cabe entero No cabe la S Entonces Dan Vader Game, biciadetes Así me encontraréis Y así me agregaréis Vale Luego tendríamos el Battle Pass, biciadetes Que tenemos también recompensitas Para coger aquí guapas Luego las misiones Luego tendríamos los modos Que ahora estamos en cazador de monedas Luego tenemos el cooperativo Que está bastante guapo Ahora lo de moto vamos a hacer cazador de monedas Y ya pues si me haces la tazón, biciadetes Demos el a la acción Porque ya las demás cositas que vayan saliendo Pues ya iréis averiguando Y como voy a ir haciendo directos Pues ya iremos viendo Vale, biciadetes Vamos a la canita Espero que me escuche Bueno, espero que escuchéis bien el juego A mí seguro que me estáis escuchando estupendamente Pero es uno de estos que no tiene para regular el sonido Entonces yo tengo que tener el volumen del móvil Al mínimo Para que se escuche mi voz Y podéis escuchar más o menos el juego también El juego se escuchaba bastante bien En la prueba de sonido que he hecho O sea, yo creo que iría bastante bien esto Bueno, biciadetes Hacía días que no traía nada Lo siento Es que estoy un poco desconectadito La verdad Y poco a poco Pues me... Pues voy subiendo cosillas Pero bueno Tenéis un montonazo de repertorio Que podéis encontrar En mi canal Para poder ir mirando Mientras Voy subiendo cositas Porque la verdad es que durante 3 años Subí bastantes cosas A vídeo diario La verdad es que fue bastante a tope la cosa Vale, biciadetes Estamos aquí a saco Para cazafantasmas Uy, no nos he podido coger Vale, aquí básicamente Tenemos que tener más moneditas que nadie Para que no nos las roben Tenemos que acumularlas En los cubos estos Que salen por aquí Vale, vale Poco a poco vamos subiendo Vale, bien, bien, bien Lo hemos conseguido enganchar otra vez Puede ser, puede ser, puede ser Puede ser Vale Uy, no, no, no Y se las queda él Vale, no pasa nada, no pasa nada Vale, lo enganchamos No sé si lo hemos enganchado Biciadetes Esperemos que sí Vale, de momento Indy es el que va ganando Tenemos que Vale, vale Aquí está Uy, uy Vale, me han encerrado Biciadetes Y aquí no puedo atacar Oh, sí, sí, sí Sí que puedo atacar Sí que puedo atacar Vale, vale Pensaba que no Bien, bien, bien Hago un combo ahí Me los agarro a los tres a la vez Vale, estupendo Hago otro Bien Tiradita de red Vale, vale, vale Subimos, subimos Vamos, vamos, vamos Mátalo Vale, y me los vuelve a quitar Me vuelve a quitar la posición Vale, Biciadetes Estupendo Vale, pero aún así Va ganando El coleguita este Vale, bien, bien, bien Vamos a quedarnos con todo lo suyo Con todo lo suyo Estupendo, Biciadetes Y hemos ganado Vale, esto no suele pasar muy a menudo Cuesta bastante ganar No os voy a engañar No es tan sencillo como parece Estupendo Vale, damos a inicio ¿Por qué? Porque vamos a cambiar de modo Biciadetes Claro que sí Vamos a poner El modo cooperativo Vale Y subimos en la liga Estupendo Vale, estamos Estamos ahí a tope Vale, Biciadetes Pues vamos a hacer Modo cooperativo Que este está bastante guapo Tenemos que llenar el cubo Antes que el equipo rival Así que tenemos que ir bastante a saco Y aquí a la derecha Como podéis comparar Tenemos potenciadores Que nos duplican Por 2, por 5 O sea, nos multiplican Vaya Por 2, por 5 Y por el otro Creo que era por 10 No me he fijado mucho Vale Vamos a tope Bien, bien, bien Hemos enganchado a uno ya Vale Vamos por aquí Vamos a ayudar aquí A la coleguita Vale Ya vamos colocando moneditas Estupendo Vale, vale, vale Bien, bien, bien Estos, estos, estos Yo quiero a estos Muy bien, Biciadetes Estos me dan buenas cositas Vale Lanzamos por ahí Estupendo Pero no hemos cazado a Aquí al A Raiden Con lo que sería La red Ahí vamos, vamos, vamos Perfecto Cazamos a Raiden Estupendo Vamos, vamos, vamos Perfecto Y vamos a ir llenando Poco a poco Aquí El barrilete Este Vale Perfecto Vale, aquí tenemos a Lara Aquí tenemos a Lara Que está encerrada Y le dejamos Estupendo Vale, vale, vale Muy bien Muy bien Muy bien Uy, cuidado Que estos disparan Venga, venga Tenemos que poder salir Estupendo Vale, vamos a llenar esto Vale, muy bien Uy, tenemos a Raiden Aquí Pues toma Raiden Una redecilla A ver si te gusta Vale, estupendo Otra redecilla Para Raiden Vale, vale Vamos, vamos Muy bien Lara Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Pero que muy bien Estupendo Biciadetes Y una buena Buenísima Victoria Vale Pues me parece Que con este Ya nos vamos a ir Despidiendo Biciadetes Porque ya veis Como es el juego La verdad es que Está bastante guapo Ya digo Me lo voy a quedar Este si es posiblemente Que me lo quede definitivo De momento me lo voy a quedar Una larga temporada Y voy a estar Haciendo directos Jugando a él Por si os queréis Ir animando Y uniros A lo que serían Los directos Mira No paro de hacer amigos Vale Biciadetes Pues nada Lo dicho Con esto nos despedíamos Así que espero Que os haya gustado El vídeo de hoy Si os ha gustado Suscribiros Si os apetece Compartís Y si no Pues no pasa nada Bueno Biciadetes Hasta la próxima